Y se halla las ecuaciones paramétricas del plano que corta perpendicularmente a R en el punto 1, 0, 0 Entonces, me dan esta recta que yo he borrado todo pero me voy a decir los datos ahora mismo ¿Cuál era el vector director? 1, menos 3, menos 5 1, menos 3, menos 5 ¿Y el punto con el que pasaba cuál era? El 0, 0, 0 No, no, no Ah, ese es 0, 4, 5 Vale Esa es la recta, dice Haya las ecuaciones de un plano que... Que corta perpendicularmente a R en el punto 1, 1, 0 O sea que me están dando Me están diciendo la ecuación de un plano Y fijaros que me están diciendo que corta perpendicularmente a la recta Eso quiere decir que el vector normal del plano es el director de la recta ¿Sí o no? Pues ya tengo el vector normal del plano Y pasa por el punto Me lo dicen ahí 1, 1, 0 Entonces, ¿cómo es la ecuación de un plano? Sabiendo el vector normal y un punto Pues así ¿Pero si es paramétrica no se puede hacer x igual a 1? No, no, no En los planos no Son las rectas sin los planos no Paramétrica es con lo del anda Y sirve para las rectas Pero para los planos es que no es práctico Además, hay una función Hay una fórmula que te dice Siendo el vector normal ABC Y un punto cualquiera Punto X0, Y0, Z0 Esto te da la ecuación del plano que pasa por ahí Que tiene ese vector normal y pasa por ese punto Con eso lo sustituye y ya está Si es que no tiene nada Esta apartada no tiene nada Es que es una fórmula Es una fórmula La fórmula la tiene que aprender sí o sí Y tiene que hacer un formulario Formulario ¿Qué pasa? Antes tenía una profesora que se llamaba Chelo Que siempre hacía un formulario Es la que está cerca de McDonald's ¡Madonna's! Chilito Chilito Yo creo que deberían prohibir ciertos nombres Un profesor que se llama Chelo no da